www.feyyaz.tv 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 ¡Dámoslo! ¡Dámoslo! ¡Gol! 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 ¡No hay dos medias quebraron a salir por el que tiene la pelota! ¡Gol! 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 ¡Grandists! ¡Gol! ¡Presiones! ¡Está buena! ¡Está solo es! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Dómalo! ¡Toma! ¡Gol! ¡Aplausos! ¡Ya! ¿De dónde vienes? ¡Buena, buena! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya! 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 ¡Vamos Reyes! ¡Vamos! ¡Vaya! 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 ¡Vamos! 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 ¡Veá! 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 ¡Ayer es gol! ¡Ayer es gol! ¡Ayer es gol! ¡Vuelva, vuelva, señor! ¡Vuelva! ¡Bravo, Reyes! ¡Vamos, Camilo! ¡Vuelva! ¡Dígalo! ¡Vuelva! ¡Vamos, Reyes! ¡Ayudemos, Reyes! ¡Vuelva! ¡Bien! 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 ¡Bien ¡Suscríbete! ¡Halo! 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 ¡Vamos, muchachos! ¡Hasta el final! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! ¡Tranquilo! ¡Va, pataca! ¡Tú, maté a la espalda! ¡Fuera, fuera! ¡Tú, no juegue! ¡Quién llega! ¡Presión! ¡Ay, el perro! ¡Ladró, ladró! ¡Migrera! ¡Ella espiala! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Yo, yo, yo! ¡Conformación! ¡Ahí, ellos, vos! ¡Vamos, Lucho! ¡Yo! ¡Sí, el perro! ¡Allí, ellos, vos! ¡Vamos, Lucho! ¡Por favor de este pueblo! ¡Bien! ¡Mierda! ¡Bien! ¡No sabes! Hay que hablar con mano, tu sueño. Se lo fuera. ¡Lleguen! ¡Bien! ¡Bien! ¡Lleguen! Lleguen, lllen. ¡Llávame, lávame! ¡Ahí queda! ¡Ahí queda! ¡Delete! ¿De dónde viene? ¡Lleguenme, lámme! No lo dejes, no lo dejes No lo dejes, no lo dejes 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 No lo dejes